A finales del siglo XIX y primeros años del siglo XX, muchos bilbaínos utilizaban el monte Archanda como lugar de esparcimiento y diversión, creándose en el entorno un casino y diversos chacolís, donde la gente disfrutaba de su tiempo de ocio. En 1915, la Dirección de Obras Públicas aprobaba un proyecto de Don Evaristo San Martín y Garaz para la construcción de un tren de cremallera que uniera el centro de la villa con el monte Archanda, pero con una serie de comentarios de mejora, entre los que se encuentra el impedir el paso a aquellos usuarios en estado de embriaguez, que portasen bultos malolientes o armas de fuego. La maquinaria fue diseñada por una empresa suiza especialista en este tipo de trenes de montaña, la Bon Roll, y el importe de la construcción ascendió a 488.407,30 de las antiguas pesetas. Con todo ello, el 7 de octubre de 1915 realiza el primer viaje, siendo el alcalde de la villa, Don Benito Marco Gardocchi. El 18 de junio de 1937 y durante el asedio de Bilbao en la Guerra Civil, fueron bombardeadas las vías y la estación superior, interrumpiéndose el servicio hasta el 18 de julio de 1938, reiniciándose nuevamente con arreglos provisionales bajo proyecto de Mariano del Corral. Ahora, realizaremos un corto, pero apasionante viaje en funicular, desde el corazón de Bilbao hasta la cima de Archanda. Funicular de Archanda es una sociedad mercantil propiedad del excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao. La Bon Roll, y el importe de la construcción de Bilbao, Se alcanza una velocidad máxima de casi 5 metros por segundo. En un recorrido de cerca de 800 metros, ascienda hasta el Monte Archanda, el llamado Pulmón de la Villa. Pulmón de la Villa El 7 de octubre de 1915 efectúa su primer viaje el funicular de Archanda, un medio de transporte peculiar que ha calado en la memoria popular de los bilbaínos, formando parte ya de las tradiciones entrañables de la villa. Desde su inauguración hasta hoy, cientos de miles de viajeros han utilizado el popular funi, para alcanzar las alturas del Monte Archanda, admirar las espectaculares vistas, pasear, hacer deporte, disfrutar de la naturaleza y de las delicias gastronómicas en bares y restaurantes. Para los bilbaínos siempre será su entrañable funi. El éxito de ambos funiculares suscitó el interés por este sistema de transporte como solución a los problemas de accesibilidad existentes en la parte alta de Trapagarán, donde la creciente actividad minera en los distritos de la Reineta y la Arboleda había generado una notable concentración de población, más de 5.000 habitantes y casi por completa aislada del valle, ya que la única comunicación disponible era un tortuoso camino de mulas. El 24 de septiembre de 1926 se inauguró el funicular de la Reineta, que en su momento era el de mayor longitud del Estado, ya que ofrece un recorrido total de 1.180 metros, con un desnivel de 342 y pendiente máxima del 35,9%, solamente superado por el funicular de Bulnes, en Asturias. El funicular inicia la ascensión en la Escontrilla y termina en el barrio de la Reineta. Sus dos estaciones son buenos ejemplos del llamado estilo neovasco. Ahora comenzaremos la ascensión hasta la Reineta, a una velocidad de servicio máxima de 2 metros por segundo. La cabina tiene capacidad para 80 personas y, curiosamente, viaja horizontal, ya que fue diseñado para transportar directamente los camiones con mineral. La instalación del funicular cuenta con 250 poleas para el correcto guiado del cable. ¡Suscríbete al canal! Una peculiaridad es que la caja de viajeros es desmontable. Esto permitía retirarla mediante engranajes y poleas, dejando libre la plataforma, siendo posible transportar vehículos de todo tipo. El funicular era diariamente utilizado por camioneros recadistas, pescateros, carboneros e incluso el coche de la funeraria. Desde la aprobación de la Ley de Territorios Históricos, el funicular fue explotado por la Dirección de Transportes del Gobierno Vasco, hasta que en 1994, Euskotren asumiese su gestión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!